Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Lobo, estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Campinas. Y en conjunto con los profesores Jonathan Palma, Leonardo Carvalho, Cecilia Moraes, Marcos Valle y Ricardo Oliveira, hemos llevado a cabo el trabajo titulado A Brief Tutorial on Quadratic Estability of Linear Parameter Variable Model for Biomatematical Systems, que ha sido apoyado en partes por la agencia de fomento CNPq, CAPES y FAPESP. La principal motivación de nuestro trabajo es aplicar herramientas de la teoría de sistemas LPBE en modelos de biomatemática. Para ello expondremos una forma simple de aplicar tales herramientas utilizando el software MATLAB a través de una sitaxi sencilla utilizando los analizadores ROLLMIP, YALMIP y CEDUMIP. El modelamiento matemático de problemas biológicos es una vasta área de estudios en matemática aplicada. Es posible modelar diferentes tipos de problemas, como por ejemplo variaciones de concentración de químicos, interacción de especies o proliferación de enfermedades en diferentes tipos de poblaciones, humanas o animales. Por otro lado, la teoría de sistemas lineales variantes en el tiempo es capaz de caracterizar la dinámica que afecta a este tipo de sistemas, incluyendo sistemas no lineales que son estudiados utilizando conjuntos de aproximaciones lineales. Es usual en el modelado de proliferación de enfermedades en poblaciones humanas utilizar sistemas lineales invariantes en el tiempo, también conocidos como LTI, pues es posible caracterizar su estabilidad global y dinámicas locales a través de la teoría de LAPUNOV y caracterización de autovalores respectivamente. Sin embargo, si tomamos un sistema LTI y modificamos algún parámetro para que sea variante en el tiempo, entonces perdemos la capacidad de analizar la estabilidad local y en general se torna un problema de alta complejidad en términos matemáticos. Por lo tanto, en este trabajo utilizaremos la teoría de sistemas lineales con parámetros variantes en el tiempo, LPB, y el software MATLAB para analizar la estabilidad local del famoso modelo compartimental CIRS, que significa susceptible, infectado, removido, susceptible, cuando alguno de sus parámetros es variable en el tiempo, teniendo en cuenta la forma polinomial que es convenientemente explorada por la teoría LPB. Para tal efecto utilizaremos las librerías ROLLMIP, YALMIP y SEDUMI en forma de tutorial con la finalidad de establecer una guía clara y simple para llevar a cabo este análisis. Como contribución de este trabajo, nosotros vamos a proveer un certificado de estabilidad basado en la teoría de Liapunov para sistemas LPB, lo que permitirá comprender en profundidad la dinámica de un modelo no lineal que ha sido linealizado. Además, esta herramienta nos abre una nueva puerta a futuros trabajos en filtros o controladores para problemas biológicos, siendo esto un estudio preliminar. Comenzaré ahora con la teoría LPB. Como fue mencionado, la estabilidad de sistemas LTI puede ser caracterizada a través de un análisis de autovalores de la matriz dinámica. Esta estrategia no es una condición necesaria ni suficiente para garantizar la estabilidad de un sistema LPB. Los sistemas LPB pueden ser caracterizados a través de la existencia de una función de Liapunov continuamente diferenciable dada por la ecuación 1, donde P es una matriz simétrica definida positiva que satisface la desigualdad 2. Generalmente no es posible determinar la derivada de esta matriz parametrizada P, por lo tanto, si consideramos un resultado más conservativo basado en la estabilidad cuadrática, la matriz P pasa a ser una constante. Así, la desigualdad anterior pasa a estar dada por la ecuación la desigualdad número 3, donde P es una matriz simétrica definida positiva y constante, llamada matriz de Liapunov. Ahora, formulemos el sistema LPB. Consideremos un sistema LPB autónomo continuo dado por la ecuación 4, donde X es el vector de estado, la matriz A es variante del tiempo y puede ser descrita utilizando dos estructuras diferentes, una estructura politópica y una afín. Una representación politópica de A está dada por la combinación convexa de M vértices, dada por la ecuación 5, donde las matrices A con subíndices son vértices del politopo, y el vector θ es el vector de parámetros variantes en el tiempo. Por otro lado, tenemos la forma afín representada por la ecuación 7. La diferencia entre estas dos representaciones radica en los parámetros. Para el caso politópico, la suma de estos parámetros debe ser igual a la unidad, y en el caso afín, son todos independientes. A pesar de estas diferencias, es posible transformar el modelo afín en politópico, evaluando el modelo LPB en todas las combinaciones de los extremos intervalares, en el caso de que estos parámetros sean dados de forma intervalar. Ahora, voy a hacer una introducción para el modelo CIRS. El modelo CIRS es un famoso modelo compartimental conocido como Kermak & McKendrick Model, y predice la distribución de casos de personas infectadas debido a una enfermedad contagiosa. Este modelo utiliza tres compartimientos, S de susceptible, I de infectados y R de removidos, todas dependientes del tiempo, estas tres variables. Los parámetros que requiere para ser definido el sistema son mu, tasa natural de mortalidad, beta, probabilidad de contagio entre susceptibles e infectados, gamma, tasa de conversión de infectados a removidos, y b, tasa de conversión de removidos a susceptibles. De esta forma, el sistema va a estar determinado por la ecuación número 8. Aquí es posible ver la transformación de susceptibles a infectados de la primera a la segunda ecuación, y el regreso de los removidos de la tercera ecuación a la primera ecuación con una tasa gamma. Estas son personas que han perdido la inmunidad de la enfermedad. Por otro lado, con la tasa B, es posible ver desde la segunda a la tercera ecuación, la transformación de infectados a removidos. Ahora, nos interesa en particular el estado de equilibrio de este sistema, donde la enfermedad coexiste con las otras poblaciones. Este punto de equilibrio está dado por la ecuación 9, que posee una condición necesaria para no perder el sentido biológico, pues todas las poblaciones deben ser positivas. Este sistema también puede ser reducido a un sistema 2x2, dado que una de sus ecuaciones es linealmente dependiente. Por lo tanto, la matriz jacobiana para este sistema de ecuaciones viene dado por 10. Ahora, con esta información, ya es posible comenzar a describir la implementación en MATLAB paso a paso. Primero, vamos a definir una región para los parámetros variables en el tiempo. En la tabla es posible apreciar los intervalos elegidos para realizar las simulaciones. En este caso, procuramos una región de estabilidad, observando los autovalores, para posteriormente mostrar un contraejemplo que valide nuestro método. En segundo lugar, calculamos la jacobiana del sistema en torno al punto de equilibrio de coexistencia y construimos la versión linealizada con parámetros variables, LPB, dada por la ecuación 11. Luego, estamos en condiciones de formar las estructuras politópicas y afín. En la ecuación número 12, es posible apreciar la forma politópica del sistema LPB. A pesar de que la variable i tilde depende solo de la variación del parámetro B, la relación es no lineal. Por lo tanto, es posible observarlos como intervalos independientes, tomando en consideración todas las posibles combinaciones de sus valores extremos para obtener la estructura politópica del modelo. Por otro lado, la versión afín es dada por la ecuación número 13, donde es fácil apreciar la parte constante de la matriz jacobiana, seguida de la suma de las partes dependientes del tiempo, con θ1 y θ2. Finalmente, presentamos la sintaxis en MATLAB. Primero, inicializamos los parámetros tomando en consideración los máximos y mínimos elegidos. De aquí en adelante iremos presentando las formulaciones afín y politópica respectivamente. Entonces definimos las matrices, a i para el caso afín, indicando el grado de dependencia de los parámetros variantes en el tiempo a través de un vector binal. Por ejemplo, a0 no depende de ningún parámetro, por lo tanto está asociado al vector nulo. Análogamente, en el caso politópico, generamos las matrices combinando los extremos de los intervalos de cada parámetro variante, para obtener los vértices. Ahora, creamos el objeto RollMeet para el caso afín, entregando en una matriz los extremos intervalales de los parámetros y las matrices a i generadas anteriormente. En el caso politópico, será necesario especificar el grado de dependencia de los parámetros y el número de vértices, además de las matrices. Ahora, creamos un objeto RollMeet para caracterizar la matriz de Liapunov en ambos casos, entregando en el caso afín el orden del sistema, el número de parámetros variantes en el tiempo, la dimensión de la matriz de Liapunov W que deseamos y el grado de esta matriz. Para el caso politópico, simplemente entregamos el orden y el grado de la matriz W. Para finalizar, resolvemos las desigualdades matriciales. Este paso es idéntico en ambos casos. Entonces, creamos las condiciones que debe cumplir la matriz W, que sea definida, positiva y simétrica, y con estas dos condiciones creamos un solo vector llamado LMI. Finalmente, enviamos a solucionar, utilizando Sedumi. Para verificar los resultados, utilizamos Yalmit observando el signo del residuo. Ahora presentaré los resultados para el caso del modelo SIRS. Entonces, para nuestro ejemplo, optimimos la matriz dada por la ecuación 14, tanto en el caso afín como politópico. El residuo obtenido en ambos casos es positivo, y la matriz es definida o positiva, por lo tanto garantizamos estabilidad local en la región paramétrica establecida. Como contraejemplo, tomamos beta igual a 0.6, donde el sistema es inestable, obteniendo un residuo negativo, confirmando la eficacia de esta herramienta. Conclusiones Usualmente para validar modelos LTI es estudiada la estabilidad global utilizando la teoría de Leapunov. Negar la variabilidad en los parámetros a veces es razonable en términos prácticos. Sin embargo, dependiendo del problema es importante considerar variaciones para obtener una versión más próxima del fenómeno real. Por lo tanto, utilizar la teoría LPB para estudiar la estabilidad local asintótica de un modelo no lineal permite considerar este tipo de variaciones en nuestro análisis. En este trabajo mostramos una forma simple y robusta de determinar estabilidad en un dominio paramétrico para este tipo de problemas, utilizando RollMip, Yalmip y Matlab. Estas herramientas nos permiten evitar un problema altamente complejo de dimensión infinita que en la práctica sería imposible de resolver, y llevarlo a dimensión finita siendo resuelto por el software. Esta mezcla de áreas también abre una nueva posibilidad de estudio en sistemas de control y biomatemática. Muchas gracias por prestar atención a nuestro trabajo. Agradecemos nuevamente a CNPq, CAPES y FAPESP y nuestras referencias principales. Gracias. 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 Gracias.